Mirá que este regate de Lionel Messi ha estado espectacular. Messi regateó a un jugador que estaba lesionado y lo único que le faltaba a Leo. Autogol pero a cuartos de final. Karim Benzema marcó en propia puerta pero su equipo terminó remontando y se metió a los cuartos de final de la Champions League asiática. También dio asistencia al primer gol. Toni Kroos regresa con su selección tras un acuerdo con el técnico de la selección alemana. Toni Kroos quien se había retirado en el año 2021 ha confirmado que volverá a participar en la Eurocopa de este año. Toni tendrá su revancha pues su último partido con Alemania fue en la derrota en Inglaterra 2x0 en los octavos de final de la Euro 2020. Y buenas noticias, Jund ya tendría fecha de regreso. Jund Peligan ya tendría fecha de regreso a las canchas. Esto después de su lesión que sufrió en el juego ante el Girona. El día de hoy su recuperación ha avanzado bastante y su regreso estaría marcado para el próximo sábado 2 de marzo cuando visiten al Valencia en Mestalla. Cristiano aparece con las uñas pintadas y esta es la razón. Cristiano compartió dos fotos con su hijo en el gimnasio y estas se han hecho virales como de costumbre. Pero ahora por una curiosa razón el comandante tiene pintadas las uñas de los pies. Por supuesto esto provocó reacciones en las redes sociales. Y la pregunta de si esta es una nueva moda de Cristiano. No, no lo hace por eso. La verdadera razón es porque las cubre con esmalte para darles protección contra los hongos que pudieran provocar el sudor al usar botines para entrenar y jugar. Y cuidando así cualquier detalle que pueda afectar su rendimiento. Opiniones las leo por aquí y seguime para que te den la jugada. ¡Gracias! ¡Gracias!